¿Qué medidas se tomarán en Cali para el partido de vuelta? América pegó primero y va ganando a Bogotá. ¿Se va Juan Cruz Real de la América? Este sería su nuevo equipo. Esto y mucho más en Noticias Deportivas con Andrés Romo. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos al canal de Andrés Romo y a esa sección que se llama Noticias Deportivas. Un lugar donde no solamente nos informamos, sino que también nos divertimos. Iniciamos entonces esta sección deportiva hablando de la aplastante victoria del cuadro Escarlata sobre Independiente Santa Fe en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Tres goles por cero. Fue uno. Y fueron dos. Fueron tres. Jesús Cabrera, Duván Vergara y Santiago Moreno fueron los autores de los goles que le dieron la victoria al cuadro de Juan Cruz Real y que tiene una importante ventaja de lo que será para las aspiraciones para buscar la estrella número 15 en el cuadro rojo. Un América sólido, con juveniles con ganas de hambre. ¿Qué? Con sed de triunfo. Acompañado de jugadores experimentados que quieren seguir sobresaliendo en esta América de Cali, como Adrián Ramos, como Luis Paz. Y eso le ha dado una victoria importantísima a la América de Cali para llevarse una victoria de tres goles por cero. Fue uno. Y fueron dos. Fueron tres. Al Estadio Nemesio Camacho el Campi. Esto dijo Juan Cruz Real al término del compromiso de la victoria del cuadro Escarlata, un técnico que fue muy criticado de la llegada del cuadro rojo, que fue dándole palo, palo, palo. Y al final, pues hasta ahora le está cayendo la boca a muchas personas que hablaran mal del técnico argentino Juan Cruz Real. Las declaraciones del técnico. Sí, la verdad que en la semana escuchamos bastante eso, de que Santa Fe ya lo daban como campeón. Y mis jugadores lo único que se dedicaron hoy fue a jugar con mucha humildad, con mucho carácter. Sabemos que Santa Fe es un muy buen equipo, que ha hecho un muy buen campeonato. Lo respetamos mucho y bueno, salimos a jugar un partido que le fuera incómodo. Y hacer un poco lo que veníamos haciendo nosotros. La idea futbolística nuestra de querer pensar el arco contrario permanentemente, de presionar en campo rival. Todo eso lo veníamos haciendo y creo que hay similitudes con Santa Fe en ese sentido. Pero bueno, yo una vez más agradecido a mis futbolistas por la entrega que han tenido, el temperamento. Pero, si bien es una buena diferencia la que logramos, esto no terminó. Para Adrián Ramos, el capitán del cuadro Escarlata, América todavía no es campeón. Y en 90 minutos pueden pasar muchas cosas. Bueno, yo creo que hemos sacado una ventaja buena, importante. Pero sabemos que estamos ante un equipo que ya ha mostrado su jerarquía, ese gran nivel que lo trajo hasta esta final. Y bueno, ahí tenemos a los profes. Ellos siempre escogen un plan de juego. Nosotros lo llevamos a cabo. Y bueno, hasta ahora nos han dado resultados. Y bueno, falta un partido. Y esperamos que esta semana trabajemos de la mejor manera para cerrar bien el año. Para usted, hincha americano que está viendo este video, ¿América ya es campeón? ¿Es suficiente la victoria 3 goles por 0? ¿Para poder ya empezar a abordar la estrella número 15 en el escudo? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Y si crees que América es campeón, va a ser bicampeón y va a levantar la copa el próximo 27 de diciembre, vamos a dejar muchos comentarios con corazoncitos rojos en la caja de comentarios. Anoche la fiesta fue una locura. Yo entiendo al hincha de la América que tuvo que sufrir durante 5 largos años en la segunda división del fútbol profesional colombiano. En su regreso, Yo entiendo mucho al hincha de la América porque pues América tuvo que sufrir 5 largos años en la segunda división del fútbol colombiano. Una sequía de casi 11 años sin conseguir un título. El último que había sido antes del 2019 fue en el 2008 y tener que esperar hasta el 2019 para conseguir un título de la mano de Alexandra Guimarães. Después todo lo que tuvo que suceder en este año, pandemias, se fueron jugadores importantes, se fue el técnico que lo sacó campeón, llegó un técnico que no tenía mucha experiencia y que era muy criticado por parte o por gran parte del sector de la hinchada americana y por parte del periodismo deportivo también. Y este América, contra todo y contra todos, como dice su máximo accionista el señor Turio Gómez, pues hoy por hoy está a punto de conseguir una estrella número 15. Y entonces uno entiende la felicidad del hincha americano, que las caravanas, que el tumulto de gente, que la gente es saltando. Pero es compleja la situación que se está viviendo, el COVID existe y pues debido a todo esto lo que ha sucedido, la Alcaldía Santiago de Cali, en cabeza de su alcalde Jorge Iván Ospina, ha decretado que para el próximo partido, para el próximo fin de semana, el 27 de diciembre, habrá toque de queda a partir de las 9 de la noche y habrá ley seca también a partir de esa hora. Es decir, el partido de vuelta es a las 6 de la tarde, se acabará a las 8 y entre 8 y 9, la gente tendrá que ir de donde estaba viendo el partido a sus casas, porque a las 9 de la tarde, 9 de la tarde, 9 de la tarde, empezará el toque de queda. Todo esto con motivo de tratar de resguardar la salud de los caleños para que las UCI del hospital universitario y de los diferentes hospitales que hay en la ciudad de Cali, pues están ocupadas casi al 80, 85, 90% en sus capacidades y eso pone en riesgo la vida de muchos caleños si hay tumulto de gente. Entonces, ¿qué dijo el alcalde de Santiago de Cali, Jorge Iván Ospina? Dijo lo siguiente, el 27 de diciembre vamos a anticipar la ley seca y el toque de queda desde las 9 de la noche, porque no queremos que se repita el bullicio ni las aglomeraciones que ponen en riesgo más vidas en la ciudad. Eso lo anunció el alcalde Jorge Iván Ospina, que aquí lo tenemos en el canal de Andrés Rocco. Pero además de esto, hablarle al alma del pueblo caleño, expresarles que tenemos dificultades en unidades de cuidado intensivo, necesitamos que todos estén en sus hogares, en especial quienes tengan algún tipo de comorbilidad. Y también quisiera decirle a la comunidad que el 27 de diciembre vamos a anticipar la ley seca y el toque de queda desde las 9 de la noche. No queremos que exista ningún tipo de bullicio y conglomerados que pongan en peligro más vidas en nuestra ciudad. En las últimas horas han sonado dos técnicos más para la Selección Colombia. Hablo de Ariel Holland y también hablo del chileno Claudio Borgi, que estos serían los plan B y los plan C, en caso de que Reinaldo Rueda no pueda firmar su contrato con la Selección Colombia, que no pueda llegar a un acuerdo con la Selección Colombia. Y entre estos dos técnicos que les acabo de mencionar pues estaría el nuevo técnico de la Selección Colombia. Pero no es la noticia a la que quiero dirigirnos, porque esta noticia ha creado otra noticia también. Y es el tema de que si Ariel Holland llega a dirigir la Selección Colombia, Universitario de Chile, que es el actual equipo de Ariel Holland, pues se quedaría sin técnico. Es decir, Juan Cruz Real llegaría al Banco de Universidad Católica de Chile si Ariel Holland es el técnico de la Selección Colombia. A ver, de esta noticia hay mucho que hablar. Primero, Juan Cruz Real firma contrato con América de Cali el 13 de julio del año 2020. Arranca pues su mandato en el cuadro Escarlata. Un técnico que tiene a punto de conseguir la estrella número 15 con América de Cali. El contrato principalmente iba por un año. ¿Ya? Obviamente todas las críticas, que Juan Cruz Real se tenía que ir, que ese técnico no era para América, en fin. Por un año tenía el contrato de Juan Cruz Real. Es decir, hasta el 13 de julio del año 2021. Le quedan prácticamente seis meses al técnico Juan Cruz Real para terminar su contrato con América de Cali. Yo no creo que un técnico que va a salir campeón, pues que probablemente salga campeón, que vaya a disputar Copa Libertadores, pues se quiera ir de América. Y más en un equipo como es América, que es un equipo grande en el fútbol profesional colombiano, a un técnico que apenas está formando y que está tratando de conseguir cosas y que está tratando de formar su propia historia como lo anunció en su presentación el 13 de julio. Vamos a crear nuestra propia historia, fue las frases de Juan Cruz Real en aquel entonces. Hemos preguntado si es cierto de que Juan Cruz Real se va a ir de la América y si es cierto de que Juan Cruz Real va a ir a Universidad Católica de Chile. La respuesta fue contundente, falso. Falso, totalmente falso. Juan Cruz Real se va a quedar en América, Juan Cruz Real va a cumplir el contrato y lo que no se sabe es si le van a ampliar su contrato a un año más, dos años más, no se sabe, si le van a creer en su proyecto. Pero por ahora, Juan Cruz Real no se va a ir de la América, está pensando en lo que va a ser el próximo 27 de diciembre y está pensando ya en Copa Libertadores. O sea que la noticia es totalmente falsa. Según las declaraciones que nos dieron, habrá que esperar. Si nos están mintiendo o no nos están mintiendo. ¡Misorados! Si Juan Cruz Real se queda en América o se va, y todo dependerá pues ya de lo que suceda en estas últimas semanas y vamos a estar pendientes también obviamente de la noticia, pero la noticia por ahora es que Juan Cruz Real se queda en el cuadro de Escarrati. La pregunta es para usted, hincha americano, ¿le gustaría que Juan Cruz Real se fuera de la América? ¿O le gustaría que Juan Cruz Real se quedara en la América y armara un proyecto para la Copa Libertadores? Deja tu opinión en la caja de comentarios. A todos ustedes muchísimas gracias, nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad. ¡Chao!